Hola, yo soy Mavi y este es mi canal, Griffi Layering. Y os voy a contar el layering que hice el día 18 del 4. Empecé con... Son perfumes... es una marca española, aunque ponga Nike, que es Nike, es española. Lleva muchísimos años antes que la marca americana. Es solo de perfumería. Tuvieron una sentencia, por lo visto, y ni Nike puede hacer perfumes, ni esta empresa puede hacer prendas deportivas, ni que se llame ninguna colonia con la palabra sport. Y nada, son perfumes muy económicos, pero son impresionantemente bonitos. Este es de mujer, hay muchísimos, de muchísimos colores, y además lo compré en una página web que es OnTester, y bueno, me costó, pues no sé si fueron 1,99, 2 euros, que son... no sé si es 80 o 100 mililitros. Os cuento. Se llama Nike Azure, es uno de toilette, y lleva como salida pera, cereza, ciruela y mandarina. Como veis, muy frutal. En el corazón muy floral. Peonía, cardenia, flor de azar del naranjo. Y en el fondo lleva vainilla, nuez, almizcle y sándalo. Me encanta. Es súper, súper bonito. El segundo que me puse es el 620 de Divine, que equivale a Elder Flower, a un Glowsberry de John Malone. Es un perfume muy simple, pero es muy chulo. Os cuento cómo salida lleva grosella, en el corazón lleva espinosa y litchi, y en el fondo lleva sauko negro. Es muy primaveral. Y luego, el tercero que me puse es otro de Divine, que es Law, de Ishimiyaki. Eh... Es la... Bueno, sí, es el número 109 de Divine, que luego os lo dejo puesto. Es la versión de 1992. Y sale con violeta, violeta persa, agua de rosas, melón, fresia, flor de loto, rosa y calón. En el corazón lleva clavel, azucena, peonía de agua y lirio de los valles. Y en el fondo lleva maderas exóticas, nardos, ámbar, sándalo, almizcle, olivo loroso y cedro. Me encanta. Es súper bonito. Además, olí el original y es una buenísima imitación. El Law de Isse, de Ishimiyaki, es precioso. También tengo a Draw, de Ishimiyaki, también de Divine. y es un perfume que me gusta muchísimo. Entonces, os cuento. Estos dos primeros, el Nike Azure con el, lo diré, el de John Malone, muy bonito. Hizo un tander súper chulo, muy bonito. además duró bastantes horas y cuando vine, este, maravilloso. Así que nada, eso os cuento. Es la Yerín del día 18. Buen día.